La música, como el resto de las disciplinas artísticas, ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades del público. Es así que los festivales alrededor del mundo, y recientemente en México, se han rediseñado para no solo ofrecer a los asistentes la música de sus bandas favoritas, sino experiencias y momentos. Así lo relata Pepe Besauri, quien cuenta con 10 años de experiencia en la gestión de proyectos culturales y creador del Festival Trópico en Acapulco. La gente va a vivir experiencias y como promotores le tenemos que dar una experiencia integral en la cual satisfagan no solamente los gustos musicales, sino todo esto que va alrededor y que lo hace conectar con sus amigos y con su comunidad. Y no solo se trata de los festivales, sino de la manera en la que los consumidores buscan las nuevas ofertas musicales. Aseguran los asistentes al foro Las Nuevas Caras de la Vieja Industria, que se realizó como parte de las actividades del Encuentro Aires de la Fera Internacional de la Música Profesional. Eduardo Zúñiga, quien colabora en el medio de comunicación digital Arterial MX, asegura que el auge de las plataformas que no pertenecen a los medios convencionales, como las estaciones de radio, facilita el proceso de distribución de los artistas independientes. Un grupo, si no estaba sobre los medios clásicos de distribución, ahora ya cualquier músico que pueda hacer un EP y que haga una grabación, etc., puede subir su propia música y distribuirla y darse a conocer por sí mismo. Y antes eso no existía. Antes lo más cercano a eso eran los cassettes mezclados de Pericuapa. Y ahora no. Ahora ya puedes meterte tú a Bandcamp, te puedes meter a diferentes herramientas digitales de distribución, donde si tienes paciencia, por supuesto que vas a encontrar lo que tú estás buscando. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.